¿Qué es México? Así lo informó Donald Trump, el presidente estadounidense. Las negociaciones para llegar a un acuerdo llevaron más de un año, después de que Trump calificara al TICAN como un desastre desventajoso para su país. Aquí el resumen de sus cambios principales. Industria automotriz en este sector, Estados Unidos quería que ya no se trasladara la producción hacia lugares en donde la mano de obra sea más barata. Como México o China, sin embargo ahora con el AEONC, se establece que el 75% del contenido de un automóvil debe realizarse en territorio norteamericano. Esto representa un aumento respecto al 62.5% del acuerdo anterior, además el 40-45% debe fabricarse por trabajadores que cobren al menos 16 dólares por hora. No a los aranceles excesivos. De nuevo el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles sobre cientos de miles de millones de dólares en autos que se importan al mundo desde Estados Unidos. La realidad es que la AEONC excluye de esta medida a México y Canadá hasta un límite de 2.6 millones de vehículos por año. De igual manera, a una cantidad sin definir de camiones ligeros y decenas de millones de dólares en autopartes, industria de los lácteos Canadá, pese a que protege con fuerza su producción lechera. Para lograr el acuerdo acordó abrir más sus fronteras con el AEONC, permitiendo mayores importaciones de pollo, huevos y pavo de Estados Unidos. Con esta medida Trump quería un mejor trato para los granjeros estadounidenses. Sin que los productores lecheros de Canadá se sintieran invadidos. El comercio electrónico hace 25 años cuando el comercio electrónico apenas empezaba a convertirse en una realidad, no se consideraron sus alcances. Por lo tanto esta fue una premisa clave en la renegociación. El acuerdo prohíbe los derechos aduaneros para productos distribuidos digitalmente, como software, juegos, libros electrónicos, música y películas. Relaciones con China casi como una cláusula escondida en el AEONC. Se busca que Ottawa o CDMX no intenten un mejor tratado comercial con Pekín. Si alguno de los países que firmó entra en un acuerdo de libre comercio con un país que no posee economía de mercado, tal como China. Los demás pueden cancelar el acuerdo trilateral y convertirlo en uno bilateral. Vigencia de 16 años El acuerdo se revisará cada 6 años, pero estará vigente por 16. Si se produjera un problema, las partes tendrían otros 10 años para negociar y resolver sus diferencias antes de que el tratado expire. Derechos laborales según la negociación México buscará legislar y garantizar el reconocimiento del derecho de negociación colectiva. Se prohíben las importaciones de bienes hechos mediante trabajo forzoso. Se busca disuadir la violencia laboral y garantizar la protección de los trabajadores migrantes.